La segunda semifinal de la Copa del Mundo Rusia 2018 entre las selecciones de Croacia e Inglaterra rescata de la memoria del fútbol los mejores momentos de dos países que anhelan superar la prueba de este miércoles en el estadio de Luzniki. El bando croata celebró hace 20 años en 1998 su mayor logro en una cita mundialista. La generación de Davor Zucker y Robert Prosinecki mordió la medalla de bronce en un torneo memorable. Inglaterra debe viajar todavía más lejos hasta 1966 para encontrar su momento de mayor inspiración. Después de 28 años de ausencia entre los semifinalistas de un mundial los tres leones transmiten convicción ilusión y firmeza. Garrett Southgate revitalizó a una selección inglesa convirtiéndola en un joven plantel con un grupo tan ambicioso como osado con Harry Kane como factor diferencial en el ataque. Al otro lado Slato Dalic que cuenta con los dos faros que alumbran el camino a la semifinal Ivan Rakitic y Luka Modric. El duelo será un choque de poder a poder. Los pros son los vigentes campeones en la categoría sub-17 y sub-20 mientras que Croacia tratará de evitar que los tres leones dominen el mundo.